El pasaje es el nació, entre barcos el creció, las de lezo cambió la historia de esta nación. Oh, mal no me lleves al boca, ahora creció tu leyenda, medio hombre, medio hombre, pero así en los tu alma navega. En la batalla su pierna entregó, pero su espíritu jamás se quebró, con un parche en el ojo la mar enfrentó, y en cada puerto su fama creció. Oh, mal no me lleves al boca, ahora creció tu leyenda, medio hombre, pero así en los tu alma navega. De Cartagena a la eternidad, tu ingenio y valor el mundo recordará, compartiendo con tu tripulación, el conocimiento, tu mayor pasión. Oh, mal no me lleves al boca, ahora creció tu leyenda, medio hombre, pero así en los tu alma navega. El niño del pasaje se alzó, con coraje el mundo navegó, nació el lezo, que al mar su hogar llamó, y en la historia su nombre, y en la historia su nombre llamó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!